Tío, pero vamos a ver, me parece muy bien que le cierres los ojos, pero no sospechas que aquí pasa algo más. ¿Qué hacía tu mujer con él? Supuse que esta era la cocina, la mesa de la cocina de Norman. La mantenía lo suficientemente limpia, pero había marcas de agua de dos copas aquí en la madera. Tío, no te das cuenta, creo que has matado a tu mujer y a Norman y a mucha gente. La... el cubo de basura de la cocina olía fresco. No me puse a fisgar ahí, ¿no? Sí, sí lo hiciste. Encontré una horquilla entre la comida podrida y la basura y me la guardé. Bien, con la horquilla abriremos la puerta. ¿No quieres algo para cenar? Ya que estamos, tío, podemos volver cenados a casa porque parece que vas a llegar un poco tarde. En fin. Nos hemos quedado. Todavía tienes el cuchillo. ¿Qué tal si te lo sacas de la bota y...? Vale, usé la horquilla para abrir la cerradura. La horquilla se partió en dos, así que la tiré. Muy conveniente para no poder volver a usarla. La tienda esa era pequeña, pero estaba limpia. Tenía las cosas normales, postales, snacks, revistas... Y... comida enlatada. Nunca vine mucho aquí. Rachel a veces... Normalmente paraba después del trabajo, si necesitábamos algo. Ya. Algo. La caja registradora estaba más... Que nada, estaba... Más bien vacía. Y una cantidad de revistas de viaje estaban debajo. Previstas de viaje, eh. Henry. La... Nevera... Estaba desenchufada. Debía llevar un rato, o sea, un tiempo desenchufada. La mayoría de su contenido estaba medio derretido. Y aquí, postales. Había varias postales de la zona, especialmente de las trampas turísticas. Una de las postales enseñaba una foto en blanco y negro de la torre de agua. Parecía estar en mucho mejor estado antes. Sí, suele pasar con las cosas, que están en mejor estado antes de estar en mal estado. Norman estaba muerto, pero no tenía ni idea de por qué. Estaba envuelto en todo esto de alguna forma, o solo era otra víctima. Esa pistola que había encontrado solo parecía complicar las cosas. Era un alivio haberme deshecho de ella. Mi casa no estaba lejos ahora. Incluso aunque la lluvia no parase, tenía que seguir. Vale, la cosa es que estamos ya en la ciudad, al fin, ¿no, tío? Lo normal no sería encontrar más gente. Si sigues encontrando gente muerta, me voy a preocupar. Estaba cerrada. Esta no era la entrada. O sea, ¿ya estamos en tu calle, se supone? Esta no era mi casa. Estamos buscando tu casa. Es esta tu casa. Quizá pueda explorar un poco más antes de volver a casa. Oh, no. ¿Quieres volver a casa? Creo que se aproxima la conclusión de esto. ¿En serio? La... El buzón local del vecindario. Una carta estaba asomando, como si alguien no la hubiera empujado lo suficiente. Sabía que no era correcto, pero la miré. Sí, porque eres un sucio fisgón. No había dirección del remitente, pero el sobre iba dirigido a Norman. Cuidadosamente lo abrí y miré la carta de dentro. Decía... Aléjate, él ya es mía. Y ya está, sin firma ni nada más de información. Interesante. Sí, por aquí no. Nada. Había... Por cierto, creo que veis que encaja todo, ¿verdad? Había entrado en nuestro patio trasero la lluvia. Ya me daba una terrible sensación de... Bueno, frío y escalofríos, ¿vale? Estaba expectante, pero también asustado. Sí, chico, creo que los mataste. Creo que tu mujer tenía una aventura con Norman y mataste a un montón de gente. Y ahora no te acuerdas. Aguanté mi aliento mientras me acercaba a nuestra puerta trasera. Estaba asustadísimo de entrar. La casa estaba dolorosamente silenciosa. El único sonido era mi respiración. Cansada. Eh... Interrumpida. Busqué el interruptor de la luz junto a la puerta, pero no había corriente. ¡Qué sorpresa! Bien. La mesa estaba limpia. No había sido usada recientemente. Aquí hay algo. Había una pequeña pila de correo en el suelo, en frente de la ranura del correo. ¿Cuánto tiempo había estado fuera? ¿Por qué no los había cogido Rachel? La mayoría de los contenidos eran facturas, como siempre. Había una factura de la tarjeta de crédito. La cogí y abrí. Sí. La miré porque... A ver lo que había gastado Rachel. Para mi sorpresa decía algo sobre cancelar mi tarjeta de crédito debido a impagos. ¡Qué narices! No queremos salir, ¿verdad? Vale. Vale. Quería ver si Rachel estaba aquí. Vale. Bien. Me parece bien. Vamos a esta puerta antes. La puerta al sótano. Estaba cerrada. ¿Dónde había puesto la maldita llave? ¡Qué conveniente! Vamos a subir a tu habitación. Y te vas a llevar un disgusto de la hostia. Tienes una casa... Tienes unos cuantos pisos, parece. Vamos aquí primero. Vale. Una vieja foto de Rachel. Y yo me miraba. Recortándome tiempos mejores. No me hizo sentir muy cómodo. La cogí de todas formas. Sí. Reemplacé la foto en mi cartera sintiendo que había recuperado parte de mi vida. Aún así la imagen me ponía intranquilo. ¿Por qué la había tirado? Oh, yo te diré por qué. Nuestra televisión. La había comprado antes de saber que iba a quedarme sin empleo. Ah, sí. Suele pasar. Me sentí bastante culpable sobre ello después. Pero ya era muy tarde. Vamos a la otra habitación. La puerta estaba cerrada. Vale. Pero a lo mejor podemos abrirla. Vale. Un espejo roto. El espejo de nuestro pasillo había sido roto. Sus pedazos cubrían el suelo. Bien, bien. ¿Qué más? Un montón de puertas. Vamos primero a esta. Bien. Vamos, Henry. Los libros aquí eran la mitad míos y la mitad de Rachel. Ahora que miraba más de cerca parecía que el hombre en aquella casa tenía algunos de los mismos libros que yo. Había una maleta en la cama. Había una maleta en la cama. Un maletín. Era de Rachel. Lo recordaba de aquel viaje que hicimos al oeste. ¿Abría el maletín? Sí. No estaba seguro qué deducir de los contenidos de la maleta. Había ropas para unos pocos días, algunos utensilios de limpieza y un ticket de tren. ¿Dónde planeaba ir? A ver, tío. Piensa. Abrigo de Rachel en casa de Norman. Revistas de viaje en casa de Norman. No sé. Vete atando cabos. Ahora entra aquí. Vale. El ordenador. Mi portátil había... Estaba encendido. Lo había dejado encendido y solo tenía un poco de batería. En la pantalla había un sitio web sobre la vieja torre de agua. Había una llave encima del escritorio. O sea, en el cajón de arriba de mi escritorio la cogí. Sí. Me metí la llave en el bolsillo. Ah, llevaba encendido un buen cacho. Cuando veas a Rachel, dile que lo tiene que apagar. No, porque lo encendiste tú. Sabes que lo encendiste tú para buscar información sobre la torre de agua. Nuestro lavabo que necesitaba ser cambiado. Uno de los desagües siempre se atascaba, pero no había tenido tiempo hasta ahora de arreglarlo. ¿Ves? Hay que cuidar esos detalles. Hay que arreglar los desagües. Teníamos suerte suficiente de tener una casa con una de esas maravillosas bañeras antiguas. con esas patas, así como de garras y todo eso. Muy bien, un baño encantador. Y sí, tengo la llave para abrir la habitación de abajo. Allá vamos. La puerta estaba cerrada. Sí. Sí. ¿No puedes abrirla? Ah, no. Esta llave no es... Oh, espérate. El sótano, el sótano. Claro. Me había olvidado del sótano. Abrí la puerta del sótano. Ya estaba totalmente confuso. Sin saber a dónde ir. Bien, estoy en el sótano. Una caja verde. Las decoraciones de Navidad. Oh, sí. Está bien tenerlas a mano siempre. Las bolsas de basura estaban llenas de latas de pintura y suministros. Había una llave vieja ahí. ¿La cogí? Sí. Cogí la pequeña llave. E intenté recordar que abría. Probablemente la puerta que intenté abrir en primer lugar. Había ropas viejas, herramientas y otras cosas que obviamente no habíamos tirado. Todavía. Y aquí hay algo. Una pared divisoria este verano para que... La puse este verano para poder separar... Para poder poner una habitación diferente en el sótano. No la había terminado aún así que la puerta estaba atascada. Y bastante mal puesto todo. Podría haber intentado romperla si encontrase algo pesado. Muy bien. Luego la rompemos. Ahora vamos arriba. Vale, vale, vale. La llave del sótano abría esta puerta. Parecía como si la habitación hubiese sido revuelta. El mobiliario era un desastre. El mobiliario era un desastre. ¿Alguien había entrado aquí? ¿Qué es esto? Había una vieja palanca en el suelo. Necesitaba coger la palanca. Necesitaba coger la palanca. Sí, es una palanca. Siempre se cogen las palancas. Levanté la pesada palanca. Y sentí su peso. Oh, Dios. Oh, Dios. Bueno, pues nada. Vamos otra vez al sótano. Y vamos a usar la palanca para romper esa pared que te llevó todo el verano poner y que está hecha de papel maché. Porque nos conocemos, ¿verdad? Eres de los que dicen, sí, yo me encargo. Y luego hacen una obra de mierda. Vale, la rompí. Sí. Vale. La rompí a golpes. E hice un agujero lo suficientemente grande como para entrar. Mientras pasaba por la pared rota, mi aliento se me atascó en la garganta. Eso era. ¿Estaba Rachel aquí? ¿Estaba ya bien? No creo yo que esté bien, tío. No mires, pone. Pone no mires. No sé yo. Esto va a ser desagradable. Qué puñetero sótano. No mires de nuevo. Está horcada. Está horcada. Está horcada. Oh, Dios mío. No hay nada. Un montón de harapos sucios. Había sido amontonado en la esquina. Su olor era horrible. E hizo que mis ojos lloraran. Estaba aterrorizado de siquiera tocar esta pila para ver lo que había. Pero sabía que tenía que hacerlo. Había llegado hasta aquí. Después de tanta búsqueda. Después de todo lo que había visto. Cuando miré entre los harapos. ¿Finalmente encontré a Rachel? ¿Cómo? ¿Esta es la pregunta final? ¿Finalmente encontré a Rachel? Es que, ¿sabes? Si te digo que sí, la vas a encontrar muerta. Pero si te digo que no, igual ni siquiera tengo un final para esta historia. Y estaría bien tener un final. ¿Finalmente encontré a Rachel, chicos? Ojalá pudiera saber qué queréis que responda. ¿Finalmente encontré a Rachel? ¡Suscríbete al canal!